HPS Plásticos Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de artículos de plástico. Iniciamos operaciones con la finalidad de dar respuesta a la necesidad de servicios de inyección y soplado de resinas plásticas. Elaboramos desde el modelo y molde del producto hasta el decorado del mismo por serigrafía o tampografía. Contamos con maquinaria de última generación y un sólido equipo de trabajadores que hacen que HPS Plásticos ofrezca productos de calidad y a precios competitivos. Ofrecemos productos de línea industrial, promocional y publicitario, de hogar, cocina y oficina. HPS Plásticos